El candidato a gobernador del estado de Oaxaca por el Partido del Trabajo, Benjamín Robles Montoya, realizó su voto en la casilla básica contigua 0481 del distrito 14 Oaxaca Norte, ubicada en la agencia Ejido Guadalupe Victoria, acompañado de su esposa, Maribel Martínez, el candidato celebró la participación de la ciudadanía, dijo estar al tanto de las irregularidades que se suscitan durante el proceso, como el robo de papelería de las casillas en Santo Domingo, Juxtlahuaca, situación denunciada por Noel García, representante del PT ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana Oaxaca. Una gran participación en las urnas de toda la ciudadanía que nos permita cambiar las cosas definitivamente para Oaxaca y que los partidos que nos han gobernado mal sean cosas ya del pasado. Tengo el reporte de estas irregularidades desde días pasados y que se acrecentaron en su frecuencia desde el sábado ayer, en la tarde, en la noche, la gente que representa al gobierno federal, que representa al gobierno del estado, buscando aplicar las políticas de siempre de cooptar votos. Pero miren, si la gente sale a votar como la estamos viendo en este momento, recuerden, ustedes varias veces me han hecho el favor de acompañarme, jornadas como esta y nunca habíamos visto una presencia tan temprana hora de la mañana de una cantidad de personas que estoy completamente seguro van a cambiar lo que va a pasar en Oaxaca. El candidato dijo confiar en que será ganador de la contienda, respecto a que si en caso de no ganar impugnar a los resultados, manifestó que esperará a los resultados. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.